La malla del Aeropuerto Internacional Camilo Daza, donde ya van dos veces en dos años que le meten explosivos a esto en atentados terroristas. Vamos a ver cómo está la malla en materia de seguridad. ¿Quién está resguardando la seguridad de los viajeros de la terminal aérea más importante de la frontera? Estamos en vivo. Aquí salimos a la malla. Fíjense ustedes cómo está la malla. Está que se cae, se alcanza a notar. Un poquito la diadita, como 45 grados. Buenas, señores, ¿cómo están? Buenos días. Bien, bien, ahí preguntando por seguridad en la malla. ¿Policía está pasando? Ayer hubo un muerto aquí en la esquina, ¿no? Sí, me están comentando ahorita. ¿Ha pasado policía aquí por la malla? ¿Cómo es el tema de seguridad en este sector? Bueno, yo teniendo una cámara, lo vi como en la noche, dos motorizados pasaron a policía, pero no lo volvió. A ver, mucho marihuanero por acá, muchas cosas raras. Esos dejan el, como vienen de toleo, esos dejan el olor. Otro poco más y me toca que también acompañarlos. Ay, Dios mío, señor. Gracias. Señores de la policía, es que es el aeropuerto. Miren la malla que está aladiada. Qué pecado, a mí me da una lástima. Está como a 45 grados. Me da una lástima con aeropuertos del oriente, con el administrador del aeropuerto de Cúcuta y de Bucaramanga. Me da una lástima, esa pobre gente no debe tener plata para construir una malla o un muro decente. Miren ustedes, la malla está que se cae, está aladiada. Miren esto. Y aquí ya no ha habido dos atentados terroristas. Y seguimos igual. Y aquí terminamos con estas tristes. Y miren aquí, aquí, aquí ya. Yo creo que aquí le empujamos y se cae la malla. Por encima, caminando con la malla. Que no se den cuenta los del ELN, este pedazo, Dios mío santo. Miren esta vaina. Miren, la maleza volvió a crecer otra vez. Ala, no habrá plata para apodar esto sin vergüenza de aeropuertos del oriente, hombre. Dos metros puede medir la maleza en este sector del aeropuerto. Miren, más o menos. Tiene de altura el monte aquí en este pedazo del aeropuerto Camilo Dazo. La terminal aérea, yo creo que más abandonada del país. Ahora vamos a terminar el programa allí en la caseta del jefe. Miren estos pelados que vienen ahí, ojo. Háganle rápido. Vamos a hablar con el vigilante principal del aeropuerto. Estamos en vivo y en directo. De Toledo Plata. Sí. Es que esto no se los he contado. Hace como tres meses nos llamó alguien del barrio Toledo Plata que fuéramos a visitar la zona de la malla del aeropuerto porque había una locura ahí, una inseguridad grandísima. Y cuando fui, Dios mío, nos tocó montarnos a la camioneta. Fuimos como a las nueve de la mañana después del programa con el equipo de seguridad de este servidor, con los escoltas. Me bajé a grabar la malla cuando de una casa salen como cinco muchachos borrachísimos preguntándome qué es que estaba haciendo. Se metieron a la casa, nos tocó salir a toda velocidad en reversa. Un caso muy... Una seguridad privada del barrio. Es aeroportuaria. ¡Felicitaciones! ¡Qué pecaíto! Si puede podar el... Miren la maleza. Miren la maleza. Maldon de Latán. Eso es un 7-3. ¡Los mío! Íbamos a terminar el programa acá, pero vamos a seguirlo un poco mientras salimos de esta zona. Querrilla. Sí, señor. Las disidencias y el ELN con este gobierno. Tres aeronaves de gran envergadura en este momento en la plataforma del aeropuerto Camilo Básquez. Este señor, miren el señor. Ese no es el abuelito, no es otro. Vigilante de seguridad. Con estas imágenes de la seguridad impresionante del aeropuerto internacional Camilo Daza, parecida a la seguridad del Charles de Golf en París, parecida a la seguridad del aeropuerto internacional de Barajas en Madrid. Miren este aeropuerto con estos muros de protección. Miren esas mallas de última tecnología. Miren esos sensores de movimiento y ultravioleta para la seguridad nocturna. Impresionante. ¡Ay, mire! Van a cambiar la malla. Van a cambiar la malla. Miren ustedes, vimos en el piso malla nueva. Han escuchado nuestras súplicas. Lo que creo es que no les alcanzó la plata para instalarla y menos para apodar el sector. Aquí terminamos con los descarados sinvergüenzas de la concesión de aeropuertos del oriente. ¿Cómo tiene nuestro aeropuerto? Con la malla que se cae. Los viajeros que están en la terminal aérea no tienen ni idea del riesgo inminente que corren todos los días.